Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Con el vídeo de hoy quiero ayudaros a preparar vuestro viaje a Sri Lanka. Yo estuve en Sri Lanka este año, a finales de abril, principios de mayo más o menos, y después de haber hecho el viaje quiero daros una serie de recomendaciones o consejos o cosas a tener en cuenta que creo que os pueden ayudar si vais a viajar a este país. Lo primero de lo que quería hablaros es del clima y de la época del año en la que viajar. ¿Cuál es la mejor época? Sri Lanka es un país con clima tropical, eso quiere decir que tiene una temporada de lluvias y una temporada seca. Lo que ocurre es que no todo el país está en la temporada de lluvias o en la temporada seca al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo durante seis meses es temporada de lluvias en una parte del país y temporada seca en la otra y los siguientes seis meses pues justo lo contrario. Entonces si vas a hacer un viaje largo, bueno largo o bueno el tiempo que sea, pero va a ser un viaje que recorra todo el país, es muy difícil que cojáis buen tiempo en todos los sitios. En algunos sí o sí os va a llover y esto no se puede evitar. Entonces mi recomendación teniendo esto en cuenta es que creo que la mejor época o el mejor mes del año para viajar es marzo. Nosotros fuimos a finales de abril, principios de mayo y tuvimos lluvia bastantes días, pues prácticamente casi todos. Lo bueno es que no llueve durante todo el día. En esta época del año había poca luz, por decirlo de alguna forma. Amanecía eso de las seis de la mañana y anochecía eso de las cinco y media a seis de la tarde. Entonces desde las seis de la mañana hasta la una o dos del mediodía más o menos hacía súper buen tiempo. Y luego a las dos del mediodía hasta las cinco o una cosa así llovía. Entonces, si vais en marzo creo que es el mes en el que más sitios podéis coger con temporada seca o con temporada lluvia pero más ligera. Si vais en otra época del año, si vais como nosotros finales de abril, principios de mayo, mi recomendación es que madruguéis todos los días y que aprovechéis el día todo lo posible hasta la hora en la que empiece a llover. La segunda cosa de la que os quería hablar es sobre la duración del viaje y unido a esto el cómo moverse por Sri Lanka. Las dos cosas están unidas. Entonces, tenéis tres formas de moveros por Sri Lanka. La primera sería transporte público, autobús o tren. La segunda sería alquilando un tuk-tuk, que es lo que hicimos nosotros. Y la tercera sería alquilando un coche o un coche con conductor. Entonces, si vais con muchísimo tiempo, ¿vale? Cuando digo muchísimo tiempo, digo 25 días o más, ¿vale? Si es un viaje muy largo, os podéis permitir el lujo de ir en bus o en tren. ¿Por qué digo esto? Porque al final, usando el transporte público, vas a tardar mucho más en llegar a los sitios, ¿vale? Entonces, vas a perder muchísimo tiempo. Y va a haber días que los dediques para simplemente el transporte de un lado a otro, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, si aún y todo decidís ir en transporte público, yo os recomiendo que vayáis siempre que podáis en tren. Creo que es más seguro. Yo los autobuses que... O sea, el tren sí que lo probé allí y genial, pero los autobuses, viendo cómo conducían y cómo se veía desde fuera que iba dentro el autobús, no lo recomiendo. No lo recomiendo por cuestiones sanitarias de cómo iba el autobús y, por otro lado, por cómo iban los conductores. Segunda opción sería el tuk-tuk, que es lo que nosotros hicimos. Que, por cierto, grabé blog del viaje. Tengo dos blogs, primera parte y segunda parte, que os los dejaré por aquí. Están en el canal, por si queréis verlos. Ahí en los blogs. No solo os muestro lo que vamos visitando y os cuento un poco, pues, en este sitio hemos visitado esto, porque estas cuevas quieren decir esto, etcétera. Sino que también trato de ir dando consejos en el día a día de, bueno, de lo que vamos haciendo, de lo que voy viendo en la gente, en cuanto a experiencias, etcétera. Entonces, nosotros alquilamos el tuk-tuk. Os voy a dejar también por aquí, en la descripción, el link de la empresa con la que cogimos el tuk-tuk. Es un pelín más cara que el resto, pero yo después de leer muchas opiniones, era la que más confianza me daba. Y la verdad que es la que más cuidaba los tuk-tuk, porque allí si vas a alquilar el tuk-tuk de una persona o vas a cualquier sitio, porque muchísimos alquilan tuk-tuk, a alquilarlo vas a ver que están hechos mierda. ¿Vale? En plan súper sucios, o sea, bueno. Entonces, nosotros alquilamos el tuk-tuk. Experiencia del tuk-tuk. Está bien como algo nuevo, ¿vale? Como una experiencia nueva, pero también necesitas cierto tiempo o que tu viaje sea de una cierta duración para ir con el tuk-tuk. ¿Por qué? Porque con el tuk-tuk al final no puedes ir por autovías. Máximo puedes ir a 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora es el límite de las carreteras de allí para el tuk-tuk. Es cierto que cuando, bueno, cuando no ibas por una vía de ciudad o así y veías que podías ir como un poco libre, pues le pisabas un poco más. Pero aún y todo, el tuk-tuk con mucho, pues te cogerá 70 kilómetros hora, o algo así, no más. Entonces, el tuk-tuk para ir de un lado a otro, si el trayecto es una o dos horas, está bien. Cuando es más de dos horas ya, para el conductor sobre todo, se hace pesado. Entonces, nosotros fuimos 10 días y hubo días que teníamos trayecto de tres horas y se hacía pesado. Tratábamos de madrugar, ir por la mañana para intentar no pillar lluvia con el tuk-tuk. Pero sí que es verdad que creo que el tuk-tuk, que para hacerlo en tuk-tuk, hubiera estado mejor si hubiéramos tenido cinco días más, ¿vale? Como un viaje de 15 días, más o menos. Si haces un viaje de unos 10 días, el coche puede ser la mejor opción, ¿vale? Porque es lo más rápido, al final vas por autovía, etcétera. También va a ser más caro, ¿vale? Porque al final tú vas con un conductor que está 24-7 contigo y a los hoteles a los que vayas, a ese conductor le tienes que pagar también alojamiento, comidas, etcétera. Entonces, al final es la opción que sale más cara. Por cierto, para el tuk-tuk también necesitáis un permiso especial. La compañía con la que nosotros lo cogimos por un precio de, no sé si eran como 40 dólares o una cosa así, te hacía el trámite de ir ellos a la oficina de tráfico, sacarte el permiso. Y que cuando tú vas a recoger el coche, el tuk-tuk, perdón, pues ya lo tienes. Si no, deberíais ir vosotros. La oficina esta creo que está en Colombo. Lo que pasa es que suele haber cola y puede ser que ese día, pues que perdáis un día en hacer ese trámite. Porque igual tenéis 4 o 5 horas de cola, más hacer el trámite y demás, más luego ir a por el tuk-tuk. Así que al final, para nosotros el cogerlo con esta agencia que lo cogimos fue genial. Porque además luego hubo un día que quisimos coger un tren y esta misma agencia por un suplemento tú podías pagar que un conductor te recogiera el tuk-tuk de la estación de salida y te lo devolviera en la de llegada. Entonces, esta agencia, genial. En su web además podéis ver, pues bueno, un poco la labor social que hacen, etc. Así que se llama tuk-tuk rental o algo así. Os la voy a dejar en la descripción, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a transporte, cómo moveros y duración, eso. Si vais con muchísimo tiempo podéis hacer transporte público. Si vais con tuk-tuk yo recomendaría al menos 15 días. Si vais, o sea, podéis ir 25 días e ir en tuk-tuk también. O sea, eso ya pues vosotros decís, pero yo diría que al menos 12-15 días para el tuk-tuk. Y si vais 10 días o menos, yo recomendaría un coche con conductor. Unido a esto, os quería comentar un poco cómo está la situación actual en Sri Lanka sobre el combustible, ¿vale? Entonces, en Sri Lanka, de esto hablo también un poco más en los blogs, pero así a modo de resumen, Sri Lanka el año pasado tuvo una situación bastante mala. La gente pues salió a la calle, protestaron y cambiaron el gobierno. Entonces, con el nuevo gobierno han tenido algunas mejorías, ¿vale? ¿Qué son estas mejorías? Pues con el anterior gobierno, por ejemplo, tenían cortes de luz, no había combustible, etc. Con el nuevo gobierno, ahora mismo, pues cortes de luz ya no hay, ¿vale? O sea, de todas formas, los hoteles, todos o casi todos tienen generadores, entonces, por eso no vais a tener problema. En cuanto al combustible, la medida que han implementado es que cada vehículo tiene derecho a X litros de combustible semanales, ¿vale? Es decir, pues cuando nosotros hemos ido, el tuk-tuk te podían suministrar 8 litros de combustible de gasolina semanales, el coche pues sería otra cantidad, no sé cuánto sería. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Pues tú ibas a la gasolinera, te pedían un código QR que va asociado a tu vehículo, te lo escanean, al de la gasolinera le dice el combustible que te queda y es lo que puedes repostar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues como os imaginaréis, el tuk-tuk con 8 litros semanales para los turistas no es nada, ¿vale? Y no te da. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos saben que el turismo es una fuente de ingresos muy potente para ellos, si no la principal. Entonces, a los turistas no nos pedían código QR, ¿vale? O sea, tú ibas a la gasolinera, le pedías y te echaban y ya está. Sí, es cierto que todavía hay gasolineras que están cerradas, hay algunas que algún día nos pasó de que vas, llegas y dicen no hay gasolina o bueno, cosas así. Pero en general, nosotros no tuvimos ningún problema. También he visto que ahora han incrementado ese límite y el tuk-tuk, por ejemplo, en vez de 8 litros te suministran 14 a la semana. De todas formas, por esto no os preocupéis porque a los turistas no había problema. Según llegabas a la gasolinera y tal, directamente le decías lleno. Te lo llenaban, pagabas y te ibas y ya está. Y nadie te pedía nada, ¿vale? Ellos ya lo tienen normalizado de que como el turista no se le puede hacer esto, ¿vale? Porque al final, pues ellos necesitan que vayas para llevar dinero. Bueno, entonces, bueno, no os preocupéis por el tema de combustible en la situación actual porque para el turista no hay problema. Otro punto que quería comentaros en cuanto a, por ejemplo, utilizar Uber o Volt. Nosotros allí lo utilizamos. En el blog os digo, os cuento un poquito más sobre esto, pero el caso es que allí está muy mal visto. Entonces, al conductor de Uber, el resto de conductores de taxis o de, pues también hay gente que te lleva en el tuk-tuk, etc. Les persiguen y van detrás de ellos e intentan que no te montes en el coche y, bueno, está muy mal visto. Entonces, es un poco difícil utilizarlo porque al final te tienes que montar a escondidas. Te dicen, oye, vete andando más hacia tal para que no me vean y tal. Entonces, bueno, nosotros lo utilizamos en una situación puntual, pero por lo demás íbamos en tuk-tuk. Vale, siguiente punto. Maleta o mochila. Nosotros hemos hecho el viaje rollo, bueno, mochilero. No sé si es mochilero, pero hemos ido con mochila. Si vais en tuk-tuk, mochila. O sea, la maleta ahí no la podéis meter por el hueco que hay. Vale, eso ya lo veréis, o sea, pero si vais en tuk-tuk, tiene que ser mochila. Si vais en coche con conductor, pues bueno, ya podéis mirar para llevar maleta. En cualquier caso, yo recomiendo la mochila, ¿vale? Es, creo que para el tipo de viaje que es y si te vas a estar moviendo de un sitio a otro, mochila. Vale, siguiente punto sobre la ruta que hicimos. Nosotros llegamos y nos quedamos la primera noche en la zona de playa de Negombo, que creo que es una súper buena opción porque estaba muy cerca del aeropuerto. La oficina del tuk-tuk también estaba por ahí. Y además, pues como al llegar del viaje llegas bastante matado y con jet lag y demás, creo que es la mejor opción. Te quedas en playa de Negombo, vas a la playa, hotel, descanso, y al día siguiente ya con energía ya te mueves a otro sitio. Luego, sitios que visitamos. Visitamos Kandy, que lo recomiendo, porque bueno, creo que al final es la ciudad, bueno, de las ciudades más grandes y es como bastante clave por el Templo del Diente de Buda. Visitamos Dambula para las cuevas, que también lo recomiendo. Visitamos Sigiriya, hicimos un safari por el Parque Nacional de Urulu, creo que es. Entonces, íbamos a hacerlo por minería, pero nos informaron la compañía con la que hicimos el safari, que por cierto, os la voy a dejar también el link por aquí, porque he visto, o bueno, nosotros leímos de experiencias de gente que si le había robado el conductor en algún momento cuando no se había dado cuenta y que se daban cuenta después cuando llegaban al hotel, etc. Entonces, nosotros con la que hicimos no tuvimos ningún problema, todo fue súper bien, entonces os la voy a dejar aquí, porque si tenéis dudas de alguna excursión o de con quién hacer ese safari, pues que lo tengáis. El caso, dos días antes o el día de antes nos dijeron, oye, que el Parque de Minería se ha inundado, los elefantes se han movido al Parque de Urulu, entonces os recomendamos hacer el de Urulu. Si queréis ir a Minería, vale, pero os recomendamos Urulu. Entonces, fuimos a Urulu. Luego volvimos a Candy, estuvimos otro día en Candy, cogimos el tren que va de Candy a Ela, que también lo recomiendo porque pues está, o sea, es súper chula, las vistas. Estuvimos en Ela, que en Ela hay varias cosas para ver. Después de Ela nos fuimos hacia el surf, fuimos a Iriquetilla, que es también una playa súper chula, es muy orientada al surf, pero está muy bien. Después ya empezamos a subir y nos fuimos a Ventota Beach, que también es otro sitio que es una playa enorme y que también lo recomiendo mucho. Y luego ya al final nos volvimos, ¿vale? En algún sitio estuvimos un par de días y tal, pero bueno, esos son los sitios que visitamos. Otro punto que quería comentaros, el de cómo pagar, ¿vale? Hay muchos sitios que no admiten pago con tarjeta y si te admiten pago con tarjeta te cobran un suplemento adicional. Entonces, lo mejor es que antes de ir a los alojamientos, depende de por dónde reservéis, pues que miréis si hay que pagar en efectivo, porque por ejemplo en las Rest House la mayoría hay que pagar en efectivo o si admiten pues tarjeta. Y luego, en cuanto a el efectivo, por ejemplo, para ir a sitios a comer, cenar y tal, en casi todos pagas en efectivo, entonces vais a tener que sacar efectivo sí o sí. Nosotros los dos llevábamos la Revolut y sacamos con la Revolut allí en un ATM, te hace el cambio en el momento, no te cobra comisión. Bueno, ya si habéis visto más vídeos míos, veréis que para viajar al extranjero recomiendo un montón la Revolut porque no te cobra comisión en el cambio y puedes sacar en los cajeros. Os voy a dejar el link abajo por si también queréis sacaros la Revolut. ¿Qué más? Otro punto, tarjeta SIM. Para tener internet con las compañías de aquí probablemente allí os salga súper caro, nosotros pues no lo veíamos viable porque teníamos que pagar no sé cuántos euros al día por la conexión, entonces cuando llegamos allí cogimos unas SIM en el aeropuerto que creo que es la mejor opción. Creo que hay como dos o tres compañías, Movitel y la otra creo que es Viajeo o algo así. Nosotros cogimos Movitel. Según en el mismo aeropuerto, justo antes del control de pasaportes, estaban allí, tenían un puesto, lo cogimos allí y era la tarjeta SIM, cada tarjeta SIM era, tenían como tres planes, nosotros cogimos uno que eran 10 dólares, 30 gigas al mes, que si vais en Tuk Tuk o bueno ya en cualquier cosa vais a necesitarlo porque vais a necesitar los datos para Google Maps y para lo que sea. Nosotros en todo utilizamos Google Maps para movernos por allí. Bueno y por último que ya os lo he mencionado pero os lo vuelvo a decir que hice blog del viaje y ahí os cuento, os hablo un poco de las sensaciones, de las experiencias, de que pues bueno, que hay sitios que nos están explotando demasiado como para el turista y te intentan cobrar o te cobran barbaridades, barbaridades que yo viviendo en Londres no las pago porque yo aquí, pues pongo el ejemplo del café con leche, yo aquí en Londres un café con leche pago 4 libras, vale más o menos, entre 3,50 y 4 libras que al cambio serán entre 4 y 4,50 euros, una cosa así y allí me, pues había sitios que eso, que me intentaban cobrar pues lo que al cambio son 5 euros y pico que digo vamos, en un país en el que el salario medio son 300 euros que me cobre es esto, pues bueno, que yo no digo que no esto, que el país pues tendría que tener mejor situación, pero me estás intentando timar, a lo que voy es eso, o sitios en los que al local le cobran por algo lo que al cambio son 5 euros y a ti te cobran 30 y dices, oye que es lo mismo y que con el de 5 euros tú ya estás ganando dinero y mira lo que me estás intentando sacar, pero bueno, en el blog os voy contando un poquito más de cosas de eso, y bueno, y luego por último, ya sí que sí, lo último que os quería decir es que si os suscribís, pues a mí me ayudáis un montón y a vosotros no os cuesta nada, así que os dejo por aquí para que os suscribáis, si le dais a like, pues genial, y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, dejármela en comentarios que antes o después, siempre, 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 o casi siempre, respondo. Y nada, eso era todo, que espero que os haya gustado, que os ayude a preparar vuestro viaje y que si tenéis dudas, que hagáis este viaje porque es un destino súper recomendable y que bueno, eso, que lo disfrutéis, que paséis una muy buena semana y que nos vemos en el próximo vídeo.